¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Aracal y hoy os traigo un nuevo unboxing o... un sobre más que caja, sobre y como podéis ver aquí viene de la mano de colmena de papel y es que si recordáis hace ya unos meses así un poco a lo tonto vinieron las chicas de colmena de papel a hablarnos de un verkami que tenían en marcha y aquí tengo uno de sus juegos que de hecho ya habíamos probado o probé en un vídeo en solitario pues hoy toca abrir esto que si soy sincera llevo una semana con ello en casa y me he estado aguantando hasta que pudiera grabar un poco pues con pintas ¿no? por no abrir esto en pijama entonces pues eso que ya va siendo hora yo creo de que habrá esto porque estoy con unas ganas que no puedo o sea entonces me he hecho un maquillaje que no acorde pero que para mí mi cabeza pega totalmente con el juego entonces que sepáis por cierto que si algo puede salir saldrá bien y lo bueno es que para esto no necesito tijeras para esto espérate que ya me lo están complicando porque no no por tejido viene a ver esto lo voy a dejar por ahí hoy no tengo la mano ayudante además entonces tengo que ir dejando los papeles pues por donde puedo porque se ha ido a hacer sus cosas ay mira que ay me encanta se abre fácil o sea no pone abre fácil pero se abre fácil y estos sobres a mí me molan porque porque además así tal y como están se pueden reutilizar porque porque yo uso bastante esto y y y y o sea la de ganas que yo le tenía esto o sea es que es súper bonito o sea bueno es que ya lo estáis viendo o sea es que es súper bonito yo ya ya vi el pdf y y es que es maravilloso o sea es tiene un arte que es que es precioso a mí de hecho estuve a punto de hacerme un tatuaje con con este estilo ¿no? con con el estilo así como tipo acuarela o sea mirad que cosa tan bonita ¿vale? y yo estoy aquí hablando pero pero vamos que por si no sabéis que juego es este ya digo hay un vídeo en el canal haciendo así primeras impresiones probando el juego y demás por si le queréis echar un ojo aún así Skyworthy es un libro supuestamente en solitario que que yo para mí sabéis que esto de juegos en solitario casi siempre me lo paso por cierto sitio y al final lo acabo jugando con gente que es más para esta serie de vídeos no lo voy a jugar sola lo voy a jugar con alguien para que veáis que todos estos juegos siempre se pueden jugar con alguien y la cosa es que tú eres un barco o sea eres un barco que vuela y pues vas teniendo diferentes capitanes que te van haciendo diferentes modificaciones y y ya está o sea realmente el juego va de eso de se juega con una baraja de cartas que yo tengo que cogerla de de allí de la estantería después y es que tiene o sea es que es muy bonito yo digo yo este juego ya lo había visto desde uy desde antes de que lo sacaran en Berkami las chicas de colmena de papel yo ya le tenía echado el ojo pero la verdad que que bueno aparte que ellas en el Berkami han metido más cosas han bueno han añadido pues eso cosillas al al juego o sea pero ya estáis viendo que el arte o sea la estética que tienes es súper bonita y luego por aquí ya te te explica cómo jugar es que es una ballena tío que podéis hacer un barco que tiene una ballena o sea es que es que estas son unas cosas que que molan mucho sí o sea es que si no vuelvo el libro no me quedo a gusto vale lo siento es lo que hay y es que en cada guau es que en cada página te viene práctica mira 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 y casi casi en cada página oh me encanta esta mira que es una chorradina pero esta llave es súper bonita o sea ya digo y el estilo lo que es el estilo de dibujo súper súper bonito y es que es eso sabéis que en todos es así como estilo acuarela y tenemos eso pues cuatro cuatro eras y en cada era tenemos la posibilidad de que el de que el barco cambie o no y contar historias que yo ya lo dije en su momento en el es muy bonito o sea es que es precioso yo ya lo dije en su momento que este juego ya no es sólo como para decir va lo juego y hago la historia del barco sino que luego además lo que se puede hacer con él es sacar partidas de este o sea tú juegas a esto y en base a lo que va pasando puedes hacer partidas porque yo me acuerdo que de la otra vez creo que atracaron el barco bueno atracaron no saltaron piratas en el barco en medio de una fiesta creo que fuimos a casarnos con alguien o sea es que monté unas historias de la leche y digo todo eso luego vale para para hacer partidas realmente entonces es que es eso que no es que sea sólo un juego para jugar en solitario que o sea eso ya tanto en la entrevista como ahora ya os digo que cualquier juego en solitario siempre se puede jugar con alguien sino que además es que es un un juego pues que realmente tú puedes luego después pues eso sacar aventuras para lo que sea ¿no? yo por ejemplo ahora mismo tengo una aventura pendiente de piratas que es así como muy cortita muy tal por jugarla pero yo que sé o sea puedo de repente meter cualquier cosa que se me haya ocurrido jugando a esto o no sé o por ejemplo ha habido otro juego también que es un juego de rol en solitario que al final hicimos un directo creando una cosa de ese juego y que yo después de ese directo lo tonto de un juego que es un juego en solitario que realmente es que así como bueno no sin más ¿no? el juego pero que tiene suficiencia pero que a partir de ese juego yo he hecho una partida bueno todavía está en proceso de escribirse pero yo bueno está el directo ahí si lo queréis ver cómo va la partida tenéis un un directo de eh creando un objeto maldito y una partida a partir de ello o algo así bueno algo así similar ¿no? y es que es eso y a partir de de un juego que supuestamente es un juego de en solitario yo lo jugué con alguien lo hicimos en entre dos y luego sacamos una partida de ello entonces pues esto esto es lo mismo esto tú juegas y luego a partir de ahí puedes sacar partidas de esto si lo juegas con más gente lo bonito es que se se os va a ir más la cabeza porque tú yo al menos como que me corto más cuando cuando juego sola hago cosas más normales normales vale entiéndome o sea pero cuando juegas con alguien siempre se te acaba yendo más la pinza porque esa persona dice algo y tú dices sí pero tal o sí y o sea y siempre acabas añadiendo y metiendo más cosas y se va más la pinza y salen cosas más bonitas por lo normal salen cosas más locas pero más bonitas así que ya digo juego que es que es eso es que es precioso o sea yo la estética me va a doler un poco hacer esto vale pero voy no lo estoy abriendo del todo porque ya digo que a mí abrir los libros del todo me duele mucho pero mira solo abriéndolo así ya ya me sirve para que os hagáis una idea yo es muy raro que un libro así de tapadura lo deje caer abierto entero entonces eso a ver ya solo mirad esto o sea es que es eso es que es muy bonito y luego aparte bueno viene todo así normal bueno normal de esto además que es súper esto que me sabéis que me mola hacer esto que en el micro creo que no se escucha pero es como muy muy suavecico y luego lleva lo de Skyworthy ahí que se está viendo en brillantito en este material que es un poco más que no resbala tanto así que bueno pues son por cierto para que lo tengáis en cuenta 57 páginas bueno un poquillo más 58 y demás y y y os voy a dejar abajo el enlace de la editorial a la que ya digo que tengo que agradecer que me lo hayan mandado porque es que es muy bonito y que por cierto eh dadme un momento porque eh porque 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 os voy a dejar abajo no sé si para cuando salga este vídeo todavía estará pero tienen un mercado abierto ahora mismo eh pero ya digo yo esto lo voy a subir es que lo estoy grabando a mediados de octubre y lo voy a subir a principios de noviembre porque obviamente va primero temática de Halloween entonces eh aún así y yo para cuando se suba este vídeo yo abajo os voy a dejar el enlace a la página de la editorial y si todavía está abierto porque yo a mi los cálculos sobre la marcha no se me dan bien en este momento espera porque porque acá encima acabo de cerrar la página en este momento quedan 21 días entonces si todavía está abierto el verkami os dejo también la página del verkami que tienen ahora mismo abierto con dos juegos más de de Run y Primal Quest que tienen muy buena pinta y además el Primal Quest por lo que me han dicho también van a sacar un suplemento para bueno lo van a hacer con el suplemento de Feral o como se pronuncie que es una adaptación para jugar el juego en solitario así que oye por si os interesan más juegos de este estilo pues eso que sepáis que tienen ahí abierto el verkami o tenían o tienen o lo que sea que miréis en la caja de información que si está abierto el verkami os lo voy a haber dejado y si no pues oye os dejaré igual el enlace porque yo que sé quizá en un futuro os interese comprarlo cosas ¿no? y y eso es que de verdad no es que yo este me tengo que quedar muy mirándolo tranquilamente y esas cosas que mira que ya digo yo ya me he visto el pdf pero es que aún así el tenerlo en la mano es tan bonito y esto de que en cada que en cada página tenga un barco es tan bonito pero bueno no sé o sea yo esto además ahora tengo un ratillo porque quiero grabar la reseña porque como ya me lo he visto y demás me voy a grabar la reseña después pero yo que a este antes de jugarlo con la persona que lo voy a jugar yo me voy a dedicar a rellenar todo esto de posits porque yo soy así porque para eso me molan los juegos en físico no sé a vosotros pero yo es eso a mí me mola mucho tener un juego en físico igual que hay otros que digo va mira tengo el pdf y no me molesta y puedo trabajar con él bien en pdf sin embargo por ejemplo para este tipo de juegos y demás a mí me mola tenerlo en físico cuando sé que lo voy a usar porque yo empiezo a ponerle posits entonces me es mucho más fácil tenerlo así ir tirando de posits que sí que sé que se pueden poner marcadores en pdf pero tener 200 pestañas abiertas en el ordenador cuando estoy grabando cosas y cuando estoy haciendo vídeos y demás o dirigiendo una partida me molesta mucho entonces prefiero tener el físico y estar para adelante y para atrás con el físico y menearlo y moverlo y demás porque luego estos juegos más de una vez también me los llevo de vacaciones o sea es que mirad lo que ocupa que no es nada y además lo bueno que al ser tapadura pues eso esto lo metéis en la mochila y ya está porque a mí me ha pasado de algún libro ya no digo manuales de rol porque a esos vamos los meto entre algodones si hace falta pero algún libro de no darme cuenta meterlo ahí y ser tapas de estas blandas y hacer y doblarse hasta por aquí y parece que he matado a alguien o sea os aseguro que no he matado a nadie es del maquillaje de esto que es que hubo un momento en el que para pintarme la nariz metí el dedo en la pintura y esto bueno está seco es lo bueno pero que parece que he matado a alguien pero no y ya digo que a mí se me han doblado y luego me han dado una pena que me moría pero bueno que este siendo pequeñito compacto y de tapadura es buenísimo para viajar por eso porque tú lo metes en la mochila cuando te aburras lo sacas y es el típico juego además que puede jugar sobre la marcha os lo voy a comentar también en el en la reseña y lo vais a ver y os vais a dar cuenta que es un juego para jugar sobre la marcha que no hace falta tener nada preparado y que pues eso pues que un día te aburres lo sacas con tus colegas y dices venga va vamos a hacer esto y ya está y tienes un juego sobre la marcha para pasar yo que hice creo que hice los hice las cuatro horas no lo sé pero pero vamos que si estás con amigos siempre se va a alargar más hora y media dos horas o algo así o ya lo que tú te quieras explayar o sea pero bueno es verdad a mí me duró menos pero porque no me salían cosas cosas que ya os explicaré en la reseña pero sí que es verdad que eso que se puede alargar lo que os dé la gana y lo que os enrolléis en contar historias y batallitas y demás pero que por eso que estos juegos pues están muy chulos pues eso a la hora de irte de vacaciones o lo que sea y llevártelos así y no sé y aparte yo es que siempre viajo con una libreta prácticamente para todos los sitios que siempre me dicen ven casa mi madre ¿por qué te llevas una libreta de vacaciones y no la vas a usar? sí la uso o sea para apuntar cualquier chorrada siempre acabo usando la libreta para algo y sí sé que tengo el móvil pero soy de tirar de papel yo que sé entonces llevas una libreta te apetece jugar venga pues te haces un diario vale yo os doy opciones y cositas que se pueden hacer que luego decir no es que yo ¿qué hago con esto? es que lo uso una vez y me aburro no es que a ver hay que darle la vuelta de tuerca a todos los juegos y todos los juegos se pueden usar es como cuando a mí me hizo mucha gracia el momento de que una persona que no tenía ni puñetera idea de rol me dice oye pero que es que te lees todo ese libro para luego jugar una vez y ya está porque eso claro una vez que tú ya te lo has leído y te lo sabes ya como vas a jugar más veces ese momento de no o sea aquí te están dando las pautas para que tú hagas cosas no te dicen lo que tienes que hacer y ya está y lo juegas una vez y ya está o sea yo no me leo algún libro de los que tengo por ahí de 500 600 páginas solo para jugar una vez o sea hasta que lo se lo expliqué y lo entendió pero se quedó con una cara de en serio me lo dijo totalmente convencida de eso pero te lees todo eso para jugar solo una vez y mi cara fue bueno de hecho en fin pues por eso que estos juegos no son para jugar solo una vez que les puedes sacar la vuelta de tuerca que los puedes usar para muchas cosas y que si algún día queréis hacer partida de piratas aventura y no tenéis ideas jugáis a esto primero y seguro que se os ocurren un montón de cosas que hacer y no me voy a enrollar más porque al final siempre me pasa lo mismo que me pongo a contar mi vida y al final solo me queda contaros que igual esta noche ceno tortilla patata porque patata y yo que se y que eso que abajo tenéis cosas en la caja de información que tenéis también mis redes sociales que publico pues hoy por ejemplo he subido la foto de este maquillaje cuando lo estoy grabando a Instagram cosas que grabé ayer también he subido las fotos a Instagram así sobre la marcha yo que se o sea que subo cositas y cuando publique el vídeo en Youtube pues también os avisaré en Twitter de que he subido el vídeo y no se y que eso que muchas gracias a Colmena de Papel por mandarme el manual y darme la opción de hacer vídeos pues enrollándome y hablando más de la cuenta como hago siempre porque al final se me va y nada pues que el siguiente vídeo supongo que será la reseña si no pasa nada creo si supongo depende cuando suba este vídeo si es miércoles probablemente el siguiente vídeo sea librojuego o maquillaje pero si es el lunes de miércoles tendréis la reseña y sí antes de que siga desvariando mejor corto así que solo me queda deciros que espero que os haya gustado nos vemos en otro vídeo y hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!